Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo y comenzamos con una noticia, la verdad, bastante random que se dio en el día de hoy, de noticias más raras probablemente que han sucedido en las últimas épocas en el mundo de la NBA y es el hecho de que el alero de los Denver Nuggets, Aaron Gordon, sufrí las dilaciones en la cara es decir, cortes en la cara, daños en la cara y en la mano también, como resultado de una mordedura de un perro el día de navidad el equipo dice que mientras tanto está en buenas condiciones pero que permanecerá alejado del equipo mientras se recupera es rarísimo, la verdad, es súper curioso, súper raro los jugadores de básquetbol pareciera que tienen realmente las lesiones más raras de la historia porque la verdad que lo muerde un perro en la cara pero dice James que es grave lamentablemente la situación Aaron Gordon sufrió graves mordeduras de perro en cara y además en la mano también, en su mano del tiro, quiere decir en su mano de disparo, está mal la traducción el lunes requirió 21 puntos de sutura y tomará algún tiempo sanar a ver, por suerte es todo estético evidentemente y bueno, de estar en reposo un poquito porque obviamente cualquier gol, creo que sea, debe doler un montón y cuidar que obviamente la zona no llegue a tener demasiado problema ni a inflamarse, ni a infectarse, nada de eso que obviamente en un partido de NBA se puede llegar a dar tiene que estar tranquilo Aaron Gordon, descansando no le va a pasar nada, se va a curar, se va a poner bien pero sí que es cierto que se va a perder seguro unos cuantos partidos porque una mordedura de un perro en la cara y en la mano de tiro la verdad es que es curioso pero curiosísimo es lo que pasó, ¿no? es muy raro, pero bueno, la NBA tiene a veces estas cuestiones que son muy insólitas por suerte Gordon está bien reitero, más allá de lo estético que sí, 21 puntos no es poca cosa pero más allá de lo estético, está bien se va a poner bien, se va a recuperar y va a volver seguramente más pronto que tarde pero algunos partidos se va a perder por lo menos un par de semanitas probablemente se va a perder y es toda una cuestión porque el equipo de Denver Nuggets a lo largo de esta temporada ha tenido bastantes problemas para tener en cancha a su alineación titular realmente no han podido estar Denver lleva jugados unos 30 partidos, algo así más de la mitad se los perdió en la elección titular es todo un tema, la verdad como para seguir creando un poquito más de juego todavía como para seguir alternando, buscando más química aún buscando las rotaciones es complicado, pero bueno Denver lo ha tenido difícil en materia de elecciones esta temporada esta fue una elección completamente insólita de todas formas dicho eso, por supuesto que el jugador tiene el apoyo de todos sus compañeros y el equipo dice Michael Malone somos una familia en las victorias, en las derrotas y cuando la gente está pasando por momentos difíciles como lo está pasando ahora en este momento así que lo respaldamos, lo amamos y estamos aquí para apoyarlo obviamente y sí por supuesto que sí por supuesto que van a estar ahí para apoyarlo, para esperarlo y que bueno, que vuelva obviamente como siempre digo de la mejor manera pero esto no deja de ser un problemita para Denver y para el jugador en sí obviamente que mucho más otro que susto se debe haber llevado a Brown Gordon con un perro que evidentemente debe haber sido un perro grande porque evidentemente que no debe haber sido un perro pequeño y nada por el estilo para que te muerda la cara la mano y te haga tanto daño obviamente debe haber sido un perro enorme y miren que miren que Aaron Gordon está grandote también y es fuerte pero la verdad que situación compleja para él ojalá que se recupere lo antes posible y esté de la mejor manera lo más pronto que se pueda por otra parte importante también la NBA ha comunicado que finalmente es oficial la venta del equipo de Dallas en este caso en este caso ya deja de ser McEwan el dueño mayoritario del equipo como lo era va a seguir estando ligado al equipo eso lo habíamos comentado en su momento pero ya no va a ser el dueño principal ya no va a ser el dueño principal esto en la NBA ¿qué pasa? cuando un dueño quiere vender obviamente pone al equipo en venta alguien lo compra por supuesto pero esa compra tiene que ser respaldada por la NBA ¿cómo se respalda esto? con los votos de los equipos los otros 29 equipos votan a favor o en contra casi siempre se da que los equipos votan a favor salvo cuando pasa algo salvo cuando el comprador digamos tiene qué sé yo un repertorio ahí medio complejo tiene algunos antecedentes de algo a veces se da que la NBA puede pensarlo de alguna u otra manera pero casi siempre se vende y se vende bien y no pasa absolutamente nada en las últimas instancias lo hemos visto y esta vez también la verdad que esta vez también 29 de 29 los votos positivos se aprobó la venta por lo que en este caso los Dallas Mavericks dejan de ser mayoritariamente de Mark Cuban Cuban se va a quedar igualmente con una parte medio pequeñita del equipo va a seguir controlando en este caso la parte basquetbolística del equipo hay que decirlo todo Cuban va a seguir tomando decisiones por allí pero sigue cierto que ya no es el principal dueño del equipo en este caso pero como les digo la NBA se toma esto bastante en serio votan pero siempre se da que en general la venta termina saliendo y siendo positiva pasó en Hornets pasó en Phoenix pasó cuál otro equipo se ha vendido últimamente bueno esos fueron los dos últimos creo anteriormente a los que ha pasado eso también siempre pasa que se vota a favor y que no hay ningún problema es oficial 100% oficial el equipo de The Marnettes ha sido vendido por otra parte Jalen Brown Jalen Brown reaccionó con un like por allí a un post en Twitter curioso porque a ver Haslem Haslem estuvo hablando un poco este tema de los ex jugadores hablando en podcast y estas cosas es algo que a mí la verdad los ex jugadores la verdad que muchos de ellos son demasiado demasiado grandes demasiado importantes como para enredarse en estas cuestiones Haslem no tenía mucho no sé como que no tenía necesidad de meterse en este lío pero a Haslem no le dijo fuck Bill Russell no le gustó y que el hecho de que Bill Russell tenga la camiseta retirada en Miami porque ustedes saben que los equipos retiraron el número etcétera etcétera dice además diganme ustedes cuando algún jugador de Miami va a tener la camiseta retirada en Boston o algo así decía Haslem Haslem se lo tomó de muy mala manera la verdad no tiene mucho sentido lo que dice además o sea jugador histórico como Bill Russell creo que todo el mundo estuvo el 99,999% de la gente estuvo de acuerdo que se le haga ese homenaje a Bill Russell porque es una figura súper destacada de la historia y además con todo lo que hizo Bill Russell por los colectivos por la NBA por los más necesitados era una persona súper súper destacada Bill Russell más allá de la parte basquetbolística que fue un crack un mega crack el más ganador de todos pero más allá incluso de esto en la comunidad el tipo era impresionantemente bueno también y uno pone allí en Twitter una persona que realmente simplemente citó ese tweet y pone lo siguiente Michael Jordan por ejemplo no jugó ni siquiera un partido para Miami Heat y sin embargo le retiraron el número pero sin embargo en este caso Bill Russell que es un líder activista de derechos de la gente ese site es el que te molesta y dice le va como riéndose y bueno en este caso Jalen Brown le dio like a esa publicación evidentemente le dio like a esa publicación y eso obviamente destapó como alguna cuestioncita porque alguno se lo vio por allí medio raro porque claro ya lo que había dicho Haslen Merard era interesante que Jalen Brown le dé like a algo así bueno como que siembra también cierto murmullo Jalen también es muy activista socialmente y se preocupa mucho y esto obviamente que llegó a Miami y le preguntaron a Obama de Bayo al respecto que te pasa con las con los dichos digamos de Haslen que te pasa con lo que dijo Udoni Haslen en este caso y que te representa y a de Bayo obviamente como el gran jugador que es y como el gran capitán que es y como el gran líder de equipo de Miami que es también dice va chao por tierra todo eso muy rápido todos respetamos a Bill Russell por lo que ha hecho por nosotros como jugadores como gente negra por todo lo que ha hecho y por todo lo que tuvo que pasar solo para aclarar las cosas antes de que la gente hablar de eso todos sabemos que respetamos a ese hombre y que lo de Haslem obviamente dijo también Haslem habla a veces se le va la boca un poco pero no no representa obviamente lo que pensamos nosotros al respecto y está muy bien está muy bien pero reitero esta cuestión de ex jugadores hablando dando la nota como para tener unas visitas más o un pelín de rating o que sea a mí la verdad me genera un cierto nerviosismo sinceramente porque hay algunos que lo hacen muy bien hay algunos que realmente lo hacen muy bien el podcast de Paul George por ejemplo está buenísimo JJ Redick lo hace muy bien desde hace mucho tiempo ya pero hay otros que te das cuenta que están buscando rascar un minutito de gloria y no se entiende por qué la verdad no se entiende por qué tirando la opinión más estúpida y más insólita posible para ganarse su minuto de fama cuando ya han sido famosos no sé si no quieren ser olvidados o qué pero la verdad que lo que dice Haslem insultando encima a Bill Russell me parece una locura me parece súper irrespetuoso con Bill Russell con cualquiera lo sería con cualquiera pero especialmente con Bill Russell la verdad una persona fallecida y todo me parece súper reitero desubicado por suerte Miami tiene como líder a un tipo como Adebayo que es una persona obviamente mucho más pensante pero salgamos un poquito de esta cuestión también que se llevó varias cuestioncitas en el día de hoy se llevó varias luces en el día de hoy y vamos a hablar un poquito de algo que sucedió en la noche de ayer los Detroit Pistons han perdido su partido consecutivo número 27 27 que se dice pronto a mano de Brooklyn Nets obteniendo oficialmente la racha de derrotas en una sola temporada más larga de la historia esta racha puede ser la más larga de todas más a la de una temporada si pierden un par de partidos más están ahí nomás igualmente y encima el próximo partido de ellos es ante Boston así que está complicadísimo para ganarle a Boston de todas formas dicho esto Tatum y Jalen están ahí medio como cuestionables para el partido mañana capaz que no juegan y eso empareja un poco las cosas pero miren como se ve la situación que hasta Boston dice bueno vamos a poner suplentes porque no tiene mucho sentido este partido tampoco vamos a ganar igual es una situación harto compleja la que está pasando pero muy muy compleja de verdad dificilísimo todo es súper frustrante es angustiante o sea la verdad súper complicado súper complicado hicieron historia los pistons pero no de la buena evidentemente y a partir de eso el equipo quiere hacer algo al respecto y dice Yamcharaña que bueno va a estar buscando algún que otro traspaso por un 4 quieren un 4 en este caso quieren un ala pivot alero ala pivot más o menos algo así y dice Jams me han dicho me han dicho que hay algunos nombres para seguir de cerca estar atentos por ejemplo Siaka Arunobi Tobias Harris Malbriges Briges entra ahí también Briges la desesperación es brutal la desesperación es total de parte del equipo del equipo de Tobias como para ir a buscar a Malbriges ya estás jugado ya estás muy muy mal obviamente que Siaka Marunobi Tobias Harris es un nombre interesante a tener en cuenta también ojo con Tobias porque es un nombre medio interesante también y a seguir veremos a ver que hace al fin y al cabo este equipo de Detroit pero bueno están estando en esa vorágine de desesperación a esta altura ya y yo creo que ya lo que quieren es cualquier cosa realmente que tape un poquito lo que ha sido este papelón porque 27 derrotas consecutivas es una locura es historia de la mala de la mala en serio y cuando uno especialmente porque a ver aquellos no sé los Shabbos Bobcats tenían el récord en 2011 creo que fue uno veía realmente veías el equipo ese de Charlotte y era una locura de malo era evidente que no iban a ganar mucho pero este equipo de Detroit uno esperaba más claramente uno esperaba más pero muy claramente uno esperaba más y este equipo ha sido un desastre la verdad evidentemente que necesitan algo necesitan cosas por supuesto necesitan mejorar no sé yo si hay algo de esto que los haga mejorar suficiente pero bueno van a estar ahí activamente tratando de buscar algún cambio algo van a buscar ya el dueño hace unos días lo decía que iban a tratar de hacer cambios que iban a tratar de cambiar la verdad que hasta ahora no ha cambiado nada pero bueno van a estar activos en el mercado supuestamente un mercado que igualmente va a estar según se comenta y yo comparto esta decisión va a estar tranquilo la verdad el mercado va a estar tranquilo lo dice Woznarowski el año pasado estuvo tranquilo la verdad en general también estuvo la bomba esa gran bomba la verdad bueno fue una bomba menor fue una gran bomba de que bueno Durant terminó en el equipo de Phoenix fue una bomba claramente y bueno lo de Irving unos días antes también que obviamente cambió todo pero bueno fue un equipo fue el equipo de Brooklyn Nets pero en general fue una fecha límite bastante bastante quietita bastante tranquila y la temporada baja fue tranquila también hubo algunos movimientos interesantes por Zingis Chris Paul o sea hubo alguna cosa pero en general estuvo tranquilo todo y Woz dice que va todo medio en la misma línea la noche de draft también fue tranquila la verdad dice se esperan muchos compradores es decir hay muchos equipos que pretenden mejorar pero hay pocos vendedores y acá está la cuestión acá está la cuestión básica no hay equipos no hay equipos que quieran vender jugadores en la fecha límite dice habrá intercambios habrá algunos vendedores pero el precio de venta será alto por parte de los equipos realmente malos para mover activos de modo que seguramente se desacelerará muchísimo todo o sea es probable que se desacelere todo y que esté todo bastante tranquilo porque reitero hay mucho comprador y poco vendedor hay poco equipo que se quiera desarmar y que se vaya a desarmar hay poquito poquito equipo realmente que se vaya a desarmar entonces a partir de eso tengan ustedes en cuenta que bueno seguramente no vamos a tener una fecha límite de traspasos plagada de cambios seguramente habrá muchos rumores algunos cambiositos por allí habrá seguro habrá el año pasado creo que hubo 20A alguna cosa por el estilo va a haber va a haber 15 20 25 va a haber pero no esperen que explote todo porque probablemente eso sí que no va a pasar eso sí que no va a pasar es probable y a partir de eso por ejemplo por ejemplo Lakers ha estado en conversión últimamente para tratar de mejorar mover alguna cosita lo que sea los equipos como para empezar a hablar como para empezar a hablar para tener una idea ¿no? por jugadores estrellas cuando decimos estrella decimos estrella como Zach Labin o como de John Temur o sea estrellas con muchas con muchas comillas o sea estrellas estamos hablando de jugadores que son top 50 top 60 de la NBA cosas por el estilo no estamos hablando de estrellas como Jocky no o sea nada de eso por alguna estrellita Lakers cuando ha consultado le han pedido sí a sí a Austin Reeves a Matt Christie y una primera ronda desprotegida entonces claro cuando uno ve eso Lakers lo va a hacer eso por ejemplo por Zach Labin seguramente que no lo va a hacer eso por The John Temurray tengo mis dudas la verdad probablemente no también entonces claro es una cuestión medio complicada porque imagínense que si por ese tipo de jugadores te piden eso imagínense que por otros jugadores cuánto te pedirán también llegado el caso por eso digo está complicado el tema de traspasos y es probable que en la mayoría de equipos sigan más o menos como están algún traspaso residual si podés hacer como hizo Lakers por ejemplo año pasado que cambió a Webbrug y se trajo a Dian Angelo Avan de mil jugadores más o menos Malik que ya ni está jugadores que te pueden dar un impulsito jugadores de rol que te pueden dar alguna que otra cosita por allí otros equipos un poquito lo mismo también Warriors por ejemplo se trajo de vuelta a Gary Payton un segundo cositas así si que va a haber seguramente un montón Lakers se puede mover en ese aspecto a la búsqueda de jugadores de rol a cambio de alguna cosita que tengas alguna segunda ronda lo que sea así te puedes mover pero en general los equipos se van a mover poco porque encima Chicago creo que era uno de los equipos que andaba por ahí en la vuelta la vine está complicado para salir y tampoco lo quiere regalar Chicago y ahora que empezaron a ganar porque ya están décimos menos se van a mover entonces claro mucho comprador poquito vendedor y a partir de esto también Philadelphia en este caso es como que medio tira la toalla porque Philadelphia tiene algunas cositas para dar puede llegar a hacer algo eventualmente pero al mismo tiempo Philadelphia dice bueno capaz que lo mejor sería esperar capaz que lo mejor sería aguantar un poquito los Sixers se retirarían un poquito de la adquisición de otro jugador estrella hasta la temporada baja es decir hasta junio los Sixers cuando traspasan a Harden lo traspasan con la idea en mente de ir a por alguien ya o sea traspasamos a Harden ahora mismo lo traspasamos vamos a buscar a alguien como para esta temporada ser muy competitivos ese era el plan vamos a buscar a alguien con los picks que nos llevamos los swaps que tenemos etcétera dando picks nuestros dando alguna cosita más y a buscar a alguien que realmente también nos dé mucho ya mismo el tema es que cuando los Sixers hicieron intercambio con los Clippers había sensación de que tendrían que buscaran la fecha límite cambios lo más pronto posible el tema es que el equipo ha funcionado bien realmente el equipo ha funcionado bien y el mercado está complicado entonces entre que el equipo está demostrando que puede andar medio bien y encima encima el precio es como es bueno se junta todo se junta todo y capaz que bueno lo mejor sería con mucho espacio bajo el tope salarial el año próximo ir a buscar a gente libre ir a buscar a Easy a Siakam que te lo llevarías gratis en todo caso ir a buscar algo así o a Anunobi ir a pelear a Anunobi algo de eso tendría más lógica buscar en la agencia libre y ahí ves y ahí ves como te moves ves como te acomodas ahí vas buscando alternativas veremos a ver que pasa pero también otro equipo que en este caso era medio comprador parecía que ni siquiera o sea que ya está medio fuera del mercado así que veremos que termina pasando a final de cuentas por otra parte otra es cosa que se ha comentado en los últimos días ha sido sobre el hecho de que supuestamente Kevin Durant está frustrado con el equipo de Phoenix Suns está frustrado con el equipo con el plantel con lo que sea lo comentábamos hace unos días y decíamos que bueno raro que Kevin Durant esté frustrado digamos siempre él está frustrado cambia de equipo lo que sea bueno Kevin Durant echa por tierra un poquito esos rumores y responde él directamente de manera abierta diciendo que eso es una locura que eso no es cierto que es de locos eso que no es real o sea no es verdad que él haya dicho ni que está frustrado ni que quiere mejorar el equipo ni que quiere gente afuera nada de eso o sea no hay nada de eso está bueno que salga el propio jugador a desmentir la situación está bueno que salga obviamente también a veces eso queda un poquito como a la duda porque qué va a decir el propio jugador si bueno obviamente que que va a salir a decir que no pero bueno vamos a creerle vamos a creerle y realmente pensar que simplemente Durant no dijo absolutamente nada y que fue que fue un invento por ejemplo de los periodistas o algo por el estilo hablar de esa frustración que lo dijo Wojnarowski igualmente lo de que lo de que estaba frustrado no es que lo dijo cualquiera que tampoco Wojnarowski es palabra santa ni hay que creerle abiertamente y ciegamente no nada de eso pero sí que es cierto que lo dijo un periodista que es importante y que habitualmente no miente entonces también es curiosa la situación pero bueno dice Durant que no que no es verdad nada de eso nada de lo que se dijo que él no está frustrado que él está bien así que bueno veremos en qué termina toda esta novela por otra parte el equipo de Miami Heat se enfrenta a los Golden State Warriors en el día de mañana va a ser un lindo partido realmente y es polstra como que hace un paralelismo un poquito allí con el equipo de Golden State dice Golden State al igual que nosotros tuvo algunos momentos realmente buenos en los que lucieron como quienes han sido y han tenido algunos momentos en los que están tratando de resolverlo entre Miami Heat y Spolstra habla sobre su próximo partido contra Warriors y es real eso son dos equipos bastante bastante interesantes son dos equipos bastante bastante similares al mismo tiempo porque son dos equipos que ya llevan un proceso de varios años porque los Adebayo los Jimmy Butler los Steph los Klay Thompson obviamente que Steph y Klay llevan muchos más años todavía pero bueno los últimos años obviamente han estado todos juntos es un equipo que está muy bien pensado son equipos que están realmente dentro de lo que son organizaciones que podríamos llamar como serias tanto Warriors como Miami especialmente se lo cataloga Miami con esa cultura que se habla muchas veces de Miami y todo esto son dos equipos bastante parecidos y son dos equipos que sabemos que en temporada regular a veces le puede costar más o menos pero que en playoffs no te los quisieras cruzar eventualmente y bueno después te hablo un poquito de eso hay momentos es cierto que los equipos ambos han tratado de resolver la situación de la mejor manera posible y hay momentos en los que los equipos lo han hecho muy bien y es verdad en ambos casos es verdad ha tenido un partidazo ambos y han tenido partidos en los que vos decís bueno pareciera que no les da esta temporada a ninguno de los dos veremos a ver cómo les va a lo largo de la temporada de lo que queda como para ver de qué están hechos ambos equipos por otra parte bueno parece que en este caso Jimmy Butler está listado como cuestionable para el partido de mañana Butler viene sin jugar unos cuantos partidos ya tiene problemitas por allí en la pantorrilla y bueno ya se ha perdido creo que tres partidos o cuatro algo por estilo si mal no recuerdo y mañana se podría perder también está listado reitero como cuestionable así que en el día de mañana sabremos más pero bueno podrían llegar a contar con esa fortuna de los goles de The Warriors de que el equipo rival no cuente con Jimmy Butler que realmente es algo muy a tener en cuenta es algo muy positivo por supuesto para el equipo ya que estamos hablando de Warriors Chris Paul se acercó a Wiggins miren que curioso esto el partido pasado es muy curioso realmente hablando un poquito con Wiggins y le dice lo siguiente y que importante que es en este caso Chris Paul que importante que es en este caso Chris Paul a la hora de tener este tipo de situaciones también dice Chris Paul al comienzo del partido si quieres la pelota me lo tienes que decir me encanta que me la pidas me encanta necesito que siga siendo agresivo para nosotros y bueno Wiggins casualidad o no terminó con 22 puntos y fue el mejor partido de Wiggins en un tiempo bastante largo la verdad fue probablemente el mejor partido de Wiggins en la temporada o top 3 por lo menos Wiggins jugó muy bien fue el mejor jugador del equipo para Golden State Warriors y lo hizo de manera realmente brillante estas cosas que muchas veces no se ven en el partido o lo que sea es por lo que Chris Paul ha sido también importante para Warriors y es importante con todos con los más veteranos como Wiggins que no es ningún jovencito ya a esta altura ya lleva unas cuantas temporadas en la NBA pero al mismo tiempo también con los jóvenes con los Ponciemke con los Kuminga con todos esos que están por allí también Chris Paul es importante también es muy importante la verdad y se muestra se muestra de esa manera como ese líder como ese líder silencioso muchas veces muchas veces no pero muchas veces realmente como ese líder silencioso que la gente pasa desapercibido un poquito pero que realmente suma y mucho a lo que es Golden State Warriors por otra parte quien suma también y mucho aunque en este caso nada silencioso y se ve muy abiertamente es Jamorant Jamorant saliendo ahí corriendo después de el partido del día de ayer a los gritos de pensaron que no iba a volver a suceder porque claro el otro día ustedes recuerdan que con aquel game winner de Morant el equipo le ganó el equipo de Grizzly le ganó a los Pelicans y ayer otra vez el equipo le ganó a los Pelicans en otro partido que fue increíble la verdad en otro partido alucinante realmente y bueno en este caso Morant a los gritos pensaron que no iba a volver a suceder pues sí pues volvió a suceder la verdad que volvió a suceder y el equipo lo hizo muy bien y siguen realmente de buena manera cuatro victorias al hilo para un equipo de Pelicans para un equipo perdón de Grizzlies que es una locura y que ha jugado realmente muy bien contra un equipo de Pelicans al que le cuesta un poquito cerrar partidos muchas veces sabemos que es un buen equipo pero a veces tiene algunos problemitas que son medio insólidos la verdad mucho tienen que trabajar de aquí en más Pelicans también como para hacer ese equipo que todos esperamos que sea por otra parte bueno importante también esto el pivot de Chicago Bulls Nikola Busevic está lesionado ustedes ya saben el día de ayer no jugó jugó Dramon se espera que se pierda más o menos de 7 a 10 días dicen fuentes los Bulls han ganado 9 de 13 partidos incluido el martes sin Busevic quien promedió 19 puntos 11 rebotes 4 evidencias en los últimos 10 juegos así que bueno tengan en cuenta los fanáticos de Chicago que más o menos una semana a 10 días 4 o 5 partidos se va a perder más Busevic por delante dicho esto si Dramon juega como jugó ayer no hay mucho problema porque la verdad que con esos 24 puntos 25 rebotes que metió Dramon hace olvidar realmente a cualquiera veremos si sigue por este camino pero la verdad es que ayer lo hizo muy bien mientras se recupera Busevic Dramon va a estar ahí haciendo el trabajo y para hablar un poquito más de lesiones en este caso algunos jugadores para vislumbrar en el día de hoy cuestionable Luka Doncic Giannis Donovan Mitchell Kyle Kuzma y Tim Hardaway Jr todos esos jugadores están listados como cuestionables para el día de hoy y vuelve Narkic Narkic va a estar está listado como probable seguro que va a jugar para el equipo de Phoenix Suns en el día de hoy hay varios partidos muy interesantes la verdad en lo que es esta jornada a primera hora el equipo de de Philadelphia sin Embiid Embiid no estará va contra Orlando Magic veremos lindo partido la verdad este a segunda hora bueno no a la misma hora Toronto visita el equipo de Washington importante para Toronto ganar porque Chicago se le está yendo de lo contrario el equipo de Milwaukee va contra Brooklyn Nets lindo partido este como decía está listado como cuestionable Genesis de Tocompo veremos si juega finalmente o no pero lindo partido este entre estos dos equipos del este por otra parte este es un partidazo este es el partido probablemente de la jornada por sobre todo la tabla de posiciones porque son dos equipos que están por allí muy cerquita y que se juegan cosas muy importantes Houston que viene de jugar ayer va en back to back no juega Dillon Brooks para el equipo de Houston Rockets va contra los Phoenix Suns que Phoenix se viene cayendo a pedazos de una manera estrepitosa y surrealista en los últimos partidos es un partidazo realmente es un partidazo en general de local Rocket se hace medio fuerte a Phoenix le cuesta a Phoenix le cuesta en todos lados la verdad la realidad pero bueno veremos a ver como se da el partido esta noche partido muy importante y muy importante para ellos en primer lugar y muy importante también para Warriors y Lakers que vienen ahí en la vuelta también y que van a mirar ese partido con muchas ganas con muchas ganas uno va a ganar otro va a perder eso es positivo para todos especialmente para Warriors y Lakers pero veremos a ver que sucede para ellos dos especialmente es un partido muy importante si gana Phoenix se acomoda y se acerca si gana Houston se aleja un poquito más del lugar número 11 que en este caso ostenta el equipo de Phoenix Suns por otra parte Knicks va contra Oklahoma lindo partido también Knicks que está muy bien últimamente contra Oklahoma que viene en back to back así que veremos qué pasa Oklahoma igualmente es locatario y cierran la jornada los Cleveland Cavaliers contra el equipo de Dallas Maverick como decíamos Luka Doncic y Tim Hardaway cuestionables Donovan Mitchell también veremos quién juega y quién no pero va a ser también un muy lindo partido entre estos dos equipos que bueno son equipos interesantísimos de ver y súper divertidos de ver también y que van cada uno en su conferencia de bastante buena manera creo que van sexto los dos o algo así por ahí andan entonces bueno es un partido interesante también para ambos de cara a lo que se viene así que bueno si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad de un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima chau chau Gracias por ver el video.